Nono tiene ocho años y padece la enfermedad genética rara de Menkes. Yo cuando me dijeron el nene lo que tiene es un problema de cobre, pues dije bueno esto es como una vitamina como el hierro. Y Nono tiene nada que ver, el cobre está en todos los órganos, está en todos los sistemas nerviosos, entonces el cuerpo automáticamente lo va creando y lo va transportando. Y entonces en su cuerpo conseguimos que cree muy poquito, no sabemos qué cantidad, pero últimamente lo que le hacían del transportador para ver cómo andaba no estaba muy mal dentro de los niveles que él tiene y era capaz de su cuerpo de hacer algo, pero sin embargo transportarlo pues cada día peor. Sus padres, Llanos y Antonio, no han parado ni un instante de luchar por su hijo. La investigación para darle una mejor calidad de vida sigue adelante después de que la Fundación Amigos de Nono firmase un convenio de colaboración con el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. Pues se está investigando sobre todo en células para la investigación del cobre, para saber de qué manera se transmite la célula, puede llegar a subir al cerebro y un poco la transmisión de las células para la mejor calidad de vida ahora mismo sobre él. La Fundación Amigos de Nono aportará en los próximos dos años 50.000 euros para la investigación de esta enfermedad rara. Con esta nueva aportación serán 75.000 los euros entregados y cuatro los años que lleva en marcha este proyecto. Sabemos que es muy difícil la cura, la cura a estas alturas es prácticamente imposible, pero sí conseguir algo que su nivel, su calidad de vida, pues les pueda beneficiar de alguna manera, pues que no se deterioren de esa forma, porque él cada día tiene más problemas en los tejidos, las caderas se elusan, los radios se elusan, entonces tienen muchos problemas a nivel sobre todo postural y demás. La Fundación Amigos de Nono está buscando otras fórmulas para recaudar fondos y que se siga investigando la enfermedad rara. La pandemia ha trastocado todos sus planes. Teníamos una comida solidaria, teníamos mercadillos, teníamos en feria que queríamos exponer otra vez, como hicimos hace unos años, mil ideas para seguir galas a la vista, pero bueno, ahora de momento lo que queremos es, tenemos ahora en mente varias ideas, una de ellas pues lo que estamos es a ver si se puede hacer una carrera solidaria virtual, estamos dándole forma ahí desde todos los que estamos en la Fundación a ver qué se nos ocurre para poder seguir recaudando, claro, porque tenemos que seguir y lo que no quiero es que se pare. También se puede colaborar a través de esta cuenta bancaria, son 10 los españoles que padecen esta enfermedad rara de Menkes.